Fuego, D-D-D-1, you know, D-D, D-D-S-L-O Bonita, bonita, eh, Fue, 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 Fuego Bonita la vida, eh, Bonita, bonita la vida, la vida, eh Bonita, bonita, eh, Vívela, disfrútala, eh, eh Bonita la vida, eh, Bonita, bonita, ey, boy Buenos días, yo siento que hoy es mi día Si me ve muy feliz, mala mía Entendí lo que ayer no entendía Que, hey, que hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien, vive y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien, por la mente sana Bonita, bonita, eh, Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh, Vívela, que, que gozala, eh Bonita, bonita, eh, Bonita, 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 bonita Bonita, bonita, eh, Bonita, eh, Bonita, eh, Bonita, eh, Bonita, la vida, eh, Legend Voy caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra, échala pa' afuera Hay tiempo pa' que te ríe y pa' que llore Porque hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien, vive y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien, por la mente sana Bonita, 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 eh, Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh, Vívela, disfrútala, eh, eh Bonita, bonita, eh, Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Oye, vive la vida, Cristo te ama Bonita, bonita, eh Bonita la vida, eh ¡Hasta que salió! Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y sigue la máquina Pasa la página, limpieza lágrimas Sigue la máquina Y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Bonita la vida, eh